D3 Por supuesto, venciendo de antefano al estar bendito Sorrigo Valles Alcalde, obviamente, el propietario del señor Padre Carlos Darles la voz, muchas gracias por la buena Que los bendiga y los de con buenas manos Se queda con ustedes, me encantó, el chiva mayor, su amigo, Sperry Sorrigo Sperry Una chica sauna Ode, desde www.sondigradomil.com Es el que ya le empezó a hablar y soy chivo mayor En esta ocasión venimos a cubrir este evento con fotos y videos Del sonido Valles, con que pronto lo son Os podrás encontrar a partir de mañana en YouTube Ode, organizaciones firmes Ahora sí, como el tiempo es corto, vamos a dar inicio con el ritmo que nos distingue Tema dedicado en especial para todas aquellas chicas hermosas Que están pensando abandonar a su esposo, su novio o amante Esta es una cubia con sentimiento, una cubia con mensaje Escucha Hoy a los estudiantes, compadre mi padrino Jorge Frosso Rosso, si no es a tu esposa, tu novio o amante, tola de la mano y salga a la bailar. Juan Bruno y Rosso, vacilamos el inicio hoy. Piénsalo bien. Para todo el tan técnico, sonidos varios, gracias por el apoyo, para mi canal y todo el tané. Recordando cuando era la línea. ¡Escucha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!